Bienvenidos a esta tercera parte de esta serie de tutoriales donde estamos haciendo las UVs avanzadas en Blender Utilizando solo las herramientas que nos da Blender Bueno, vamos ahora a hacer otras partes que son un poco complicaditas también, pero no mucho Se trata de, por ejemplo, los retrovisores Aquí vamos a darle L Se trata de estas partecitas que también están cerradas Que son estas zonitas de acá atrás, que no sé qué es esto Y se trata de los limpiavidrios que también los vamos a apartar con la tecla L Recuerden que simplemente pasamos por encima y le damos L para seleccionarlos Así que ahora lo que vamos a hacer es darle en Mesh Le damos en Show Hide y Hide Unselected Y ya tenemos estas piezas con las que vamos a trabajar Entonces, fíjense que ahora vamos a salir de la más rápida que es esta En este caso sí, vamos a hacer los cortes de estas zonas Pero así totalmente, un corte recto Alt, click Perdón Con selección por borde Aquí Alt, click Y le damos click derecho Mark Seam Y vamos del otro lado Y hacemos exactamente lo mismo Opalee Opalee Tan Y Mark Seam Vamos a seleccionar todo Con A Le damos en la U UnGrab Y pum Ya tenemos esto aquí Con el UnGrab hecho Ahora bien Ya están estas partecitas Están bien Fíjense que se le ven los cuadritos Muy bien Vamos ahora con esto Y fíjense que aquí tenemos un gran problema Tenemos esta geometría Donde esta zona de aquí Se aplana más o menos bien Pero la zona de acá del retrovisor No Esto es porque tenemos que partirlo en dos Es decir, vamos a partirlo desde aquí Desde esta zona Entonces, Alt Click Le damos Mark Seam Toom Y ya tenemos estas dos zonas allí partidas Pero Si ahora le damos en A Y le damos en U Para hacer el UnGrab Fíjense que esta zona ya es Ya está aparte Ya se ven los cuadritos aquí Pero tenemos un gran problema en esta zona Así que tampoco nos conviene de a mucho Así que lo que vamos a hacer Es un pequeño corte Para abrirlo en la base Pero por dentro Es decir, por acá Vamos a hacer esto de la siguiente forma Vamos a darle a Alt Click Hacemos la selección por Loop de acá Pero deseleccionamos con Control Toda esta de acá Así Hasta este de aquí Y ahora sí Le damos Mark Seam Le damos en A Le damos en U Grab Y fíjense que Ahora sí Se ve mucho mejor Acá tenemos unos cuadritos Que se ven chuecos No se ven tan bonitos No se ven tan buenos Pero la verdad es que funciona O sea Yo creo que así lo podemos dejar Y así lo vamos a dejar Fíjense que acá Estos dos cuadros son más grandes Y estos más chicos Pero la verdad es que esta zona Pues no amerita Mayor desarrollo Mayor trabajo Si quisiéramos complicarnos la vida Pues lo podríamos hacer Pero en este caso Yo sé que va a funcionar Bastante bien así Esta parte de acá Está bastante bien Ahora Ahora nos falta El otro lado Entonces hacemos el mismo proceso Le damos Alt Le damos clic derecho Mark Seam Vamos acá a este lado Así Vamos con Control Y quitamos todo eso Y le damos Mark Seam Y listo A U Y un Grab Y ahora tenemos esto Donde ya hicimos todo el Grab Y se ve más o menos bien Listo Ahora vamos a estas Limpia vidrios Que son un poco Complicaditos Porque son Polígonos muy pequeños Lo primero que vamos a hacer Es separar estas zonas Es decir La que vendría siendo La zona Que tiene Como se llama El 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 caucho Que limpia Y la zona metálica Que lo sostiene Entonces vamos a separarlo Por ejemplo Aquí Entonces le doy a Click Y le doy Mark Seam Ahí está Muy bien Entonces ya tenemos Esta zona Y esta zona Pero ahora Si lo abrimos así Esto va a quedar Muy raro La parte de arriba Necesitamos hacerle un corte Solo por la parte Interna Esto lo podemos hacer De forma muy sencilla Dándole alt Click Y hacemos un loop Totalmente Así Y Lo que hacemos es Con control Es tratar de quitar Todo esto Donde no debe ir Acá Así Donde no debe ir Ese corte Aquí no debería ir Ese corte Con Teniendo mucho cuidado De no Quitar el que está Del otro lado Vamos a ver Si no lo he quitado No he dañado nada No he quitado nada Entonces vamos bien Así Vamos a quitarlo Vamos a quitar Esta zona de acá Este pequeño corte De aquí Acá nos quedó Esto Y ya está Y ya está Aquí también Nos quedó Un último Y ya Listo Vamos a darle Click derecho Y mark Sim Pum Ahora tenemos esto De acá Así Y lo que vamos a hacer Es A Y un grab Y ahora Fíjense que tenemos Estas zonas Ya mejor abiertas Fíjense que acá Ya se ven los cuadritos Acá también Ahora vamos a hacerlo Con la otra parte De acá Entonces Volvemos aquí A esta zona de acá Hacemos el loop Con alt Pling Click derecho Mark Sim Pero Ahora no vamos a hacer Lo que hicimos En el corte de acá Que vieron que nos tocó Borrar un montón de cosas Y bueno Vamos a hacerlo Un poco más sencillo Entre comillas Vamos a seleccionar El primer El corte Que sería este De aquí Y ahora vamos a tratar De buscar Otro corte Puede ser Cercano al borde Aquí Con Control Y Shift Y le damos Doble clic Ahí está Y esto Lo que nos hace Es que nos hace Un corte Desde donde le dirigimos Hasta el final Sin necesidad De que se haga Todas el loop Tengamos que borrar cosas Ahora si Mark Sim Room Aquí nos faltó Un pedacito Este último De aquí Pero muy sencillo Lo seleccionamos Máximo Voila Le damos en A Le damos en U Y le damos en Ungrub Y pum Ya todo quedó bonito Muy bien abierto Ya podemos continuar Listo Estas eran las partes Complejas Y fíjense que no fueron Tan complejas Una de las cosas Que me gusta Del sistema De WS de Blender Es que El Ungrub Que hace Es bastante óptimo Es muy optimizado Hace los Ungrub Bien abiertos La mayoría de veces Es bueno Con algunas cosas Hay otras Que hay que ponerles Más atención Pero en general Es bastante bueno Vamos a ver Si por ejemplo Si ustedes vienen De Maya Vienen de otros Software Como Max O Maya Van a ver Que hay muy poquitas Herramientas La verdad es que Blender Tiene muy poquitas Herramientas De hecho Este es el panel De todas las herramientas De las WS No hay más O sea No hay como ponerle Un montón de cosas Pero todo lo que está Funciona La cosa La cosa Es que con Blender Tenemos una ventaja Grande Y es que tenemos Addons Que son Muchos de ellos Son gratuitos Y lo que le falta Pues lo compensa Con los Addons Y eso lo vamos a ver Más adelantico Por ahora Vamos a regresar A Mesh Vamos a regresar Acá Y vamos a darle En Reveal Heiden Reveal Heiden Y ya tenemos Todo esto Aprovechemos Y lo seleccionamos Y lo movemos Para un lado Si Así No Pues la verdad Es que no me deja No me deja Así Vamos a tomar esto Con la tecla L L De Lulo Aquí Y aquí Y tú Vienes por acá Lo movemos Solamente así Para que sepamos Que lo que está Por fuera Ya está ok Ya está todo Trabajado Listo ¿Qué pasa? Ya tenemos Lo más complejo Por así decirlo Es decir Ya tenemos Las partes Que son Las más complejas Por así decirlo Separadas Ahora Necesitamos separar Algunas otras Por ejemplo Este tubo De acá atrás Esta zona De aquí Vamos a darle La L Y fíjense Que tenemos Esto Así que Simplemente Voy a buscar Hacer un corte En la parte De abajo En la base Desde acá Sin necesidad De aislarlo Le vamos a dar Alt Click Le vamos a dar Mark Sim Y le damos A la L Y le damos A la U Y le damos Un Grab Ahora Vamos a ver Donde quedó Y aquí está El elemento Como quedó Si quisiéramos Ser un poco Más Quisquillosos Con esto Para que quede No sé Un poco más Rectangular Más estilo Cilindro Podríamos hacer Lo que hicimos Con las Recuerdan Esta parte De acá Entonces vamos A hacerlo Vamos a seleccionar Un polígono Por ejemplo Este de acá Selección Por vértices Selección Estos dos vértices De aquí Y les voy a dar Align Auto Estos dedos De aquí Align Auto Auto Y Auto Y lo que hacemos Es selección Por cara Selección Esta cara Doble clic Y luego Le doy En la L Así Para que se seleccione Completo Sin tener que seleccionar El resto Y le damos En Flow Active Quads Y boom Tenemos esto Ahora Fíjense que ahora Tenemos Esto aquí No tiene cuadritos No es de cuadritos Pero lo que podemos hacer Es tratar de arreglar esto Entonces vamos a darle La L Vamos a buscar La escala Y vamos a ver Si que Si Disminuyendo la escala Nos dan cuadritos Y efectivamente Nos da cuadritos Disminuyendo esta escala Y ahí tenemos unos cuadritos Bonitos Quedó Bastante Bien Y fíjense que En pocos pasos Tenemos estas zonas Ya terminadas Ahora Que nos falta Vamos a revisar Que este todo correcto Tenemos las farolas Tenemos esta zona de aquí Bueno Tenemos un montón de pedazos Que Aparentemente Están funcionando Estos son Los faritos Estos son las puertas Las ventanas El parachoques Todas estas zonas de aquí Bueno Ya tenemos Todo listo Ahora Tenemos que empezar La parte de empaquetado Voy a darle Control S Para guardar esto Y porque viene Una parte Muy importante De aquí es donde Decidimos Como vamos a trabajar Es decir Como vamos a tener Todas estas zonas Todas estas partes Como las vamos a organizar Dentro de nuestro cuadradito Recuerde que Nuestro universo De uves Solo funciona Dentro de este cuadradito No nos podemos salir Ni un pixel Así que tenemos Que buscar Como organizarlo Si vamos a trabajar Por ejemplo Un modelo 3D Que se va a ver Por allá Lejos Así que No se va a notar Tanto Que va a estar Lejísimos De la cámara Sabemos que nunca Nunca se va Entonces no necesitamos Tener unas uves Tan Trabajar en UDEMS Con unas uves Organizadas En un buen tamaño Vamos a poder tener Una textura decente Para verlo Desde lejos Así que vamos a hacer Esa prueba Voy a seleccionar Todo Con A Y voy a darle Aquí en UV Y le doy Donde dice Pack Iceland Esto que hace Esto lo que hace Es Matemáticamente Me organiza Todo lo que tengo Seleccionado Y me lo pone Allí Pero lo pone En el tamaño Original en el que estaba Fíjense que voy a tener Unas cosas Que tienen Más resolución Que otras Porque lo único que hace Es organizar todo Ahora bien Vamos a darle Control Z Y lo que hacemos Ahorita Es Darle en UV Le damos En Un grab Así Un grab A todo Esperamos Un momento Y tenemos Esto Ahora tenemos Todo Del mismo Tamaño Pero Fíjense que Nos sacó Nuestras Llantas Porque No se pueden Hacer un grab Así que Nos dice No Tú no Tú no Entras acá Y la saca Pero Aquí lo que podemos Hacer Es decirle A Y vamos a Decirle En Pack Iceland Y ahora Si Entra Todo Y ahora Si nos Vamos al Carrito Vamos a ver Vamos aquí Al carrito Vamos a ver Que todo Tiene una Correspondencia En En el Tamaño De los Cuadros A excepción De por ejemplo Las llantas Que aquí Se ven Más chiquitos Y van escalando Pero en general Se ve Bastante Decente Todo el tema De nuestro Carrito Se ve Bastante bien Así que Podríamos Empezar Ya a trabajar Así Es decir Así Tal cual Como está Este carrito Podríamos Llevar Esta textura A El programa Como Sustent Painter Pero Aquí tenemos Un problema Si nos vamos A acercar Resulta Que una De las reglas Que no deberíamos Pasar por alto Es que Tratemos De que no Haya Un acercamiento Tan pequeño Como Tenemos acá Fíjense Que si nos Alejamos Parece Que si se Tocara Entonces Vamos a Revisar Un momento Las reglas De De las Uves La regla Número Uno De las Uves Es Esta Esas son Las reglas Que yo me Inventé Obviamente Pues No vayan A pensar Que eso Está escrito En un manual Regla Número Uno No Overlap No Over Overlap Que es el Overlap El Overlap Es cuando Una Isla De Estas Voy a seleccionar Esta que está aquí Se Sube A otra Isla Es decir Se toca Así Así sea Un pedacito Que se toque Que se traspase Esto ya es un Overlap Y esto es un Error No Debe pasar Esto No debe pasar Por absolutamente Nada Es decir Que haya Un solapamiento Que haya Un pedacito Así sea Minúsculo Sobre otra Isla No Debe pasar No Debe pasar La segunda Regla De las V Que hay que Respetar Para que funcionen Bien Es No Over Limit Es decir Que no se pase Del límite De la V Les voy a mostrar Los límites De la V Es este Cuadradito Ese es su Universo Su mundo Su casa No puede Bajo ninguna Circunstancia Pasar Acá Estar Así Así No puede pasar Esto no Debe ocurrir Que toque Esa línea Ni siquiera Que se le acerque Así O sea Digamos Vamos a ponerle Un ejemplo Exagerado Así Este pedacito Allí Que se salió No Debe pasar Fíjense Que se salió No Debe pasar Eso De que Se vaya Hacia esa Zona No debe pasar Y por último Yo Esto es Ya es más Una recomendación Que una regla Vamos a ponerlo En otro color A ver Aquí Vamos a ponerlo En otro color Esto es Mantener Distancia Cómo le ponemos Para que suene Mejor Distancia Distancia O Esto tiene Un Padding También se le llama El Padding Padding Creo que Se escribe Así Y el Padding Es Mantener Una distancia Sana Entre Las islas Por ejemplo Si nos acercamos Acá Pues vamos a ver Que esto es Muy estrecho Esta zona Que está aquí Es muy estrecha A la otra isla Es muy pequeña La diferencia Que hay Y por qué No debe pasar Esto Pues Por ejemplo Cuando se trabaja Con videojuegos Vamos a tener Diferentes tipos De resoluciones En texturas Y algunas veces El computador O la máquina Automáticamente Hace una escala De esas texturas Y las pone A muchos menos Píxeles Resulta que Cuando estamos Trabajando A altos Píxeles De 1K 2K No hay ningún Problema Pero cuando Estas texturas El computador Automáticamente Las convierte A texturas De muy poquitos Píxeles Estos píxeles Se vuelven muy Grandes Y estas zonas De separación Ya no son Suficientes Y si este Por ejemplo Este de aquí Está pintado De blanco Pues va a manchar De blanco Esta zona O viceversa Así que No es algo Que querramos Así que Vamos a tener Que tener Cierta distancia Prudente Entre las islas Entonces Ya vimos Que tenemos Un problema Grande aquí Tenemos ya Todo empacado Está dentro De los límites Si revisamos No hay un Overlap Como tal Dentro de las piezas No se están tocando Pero están Muy cerca O muy cerca Unas a las otras Pero Maya Perdón Blender No nos ofrece Ninguna herramienta Para hacer Este proceso De forma automática Donde podamos hacer Separación De esas De las islas Así que Tenemos que hacer Dos cosas La primera Es la versión Manual Que es Tomar todo Darle a Escalar Todo Así Escalar Escalar A ver Escalar Escalar Todo Y luego Manualmente Seleccionar Cada pieza Y moverla Y darle Una separación Coherente A todas Es decir Tenemos que Andar Pieza por pieza Y moverla Para que No se vayan a tocar Y alejarlas Unas de la otra Y bueno Esto es un Trabajo Bastante cansón Y que pues No se los recomiendo Sobre todo Cuando hay muchas piezas Como en este caso La segunda cosa Que podemos hacer Es conseguir Addons En internet Hay muchísimos Addons Para Blender Que son gratuitos Y ayudan Con esta tarea Voy a dejarles En la descripción De este video Algunos addons En este caso No voy a mostrar Los addons Porque estoy tratando De trabajar Solo con las herramientas Que me da Blender Es decir No voy a utilizar Nada externo Con lo que tenga Blender Vamos a trabajar Por ahora Listo Entonces Voy a dejarles Los addons En la descripción De este video Para que ustedes Vayan y lo vean Y vean las herramientas Que les pueden ayudar A estos procesos A mejorar Muy rápido Estas cositas Donde no tienen Que estar haciendo Pieza por pieza Apartando Sino que le dan Un número De pixeles De separación Y se lo pone Automáticamente Bueno Esto por un lado Ahora Nuestro carrito No lo queremos Ver lejos No queremos ver Este carrito Por allá Muy lejos Nuestro carro Es el protagonista De nuestro juego Nuestra película Lo que estemos haciendo Así que vamos a tener Que verlo Muy cerca Y vamos a tener Que ver Todos sus detalles Vamos a verlo Desde este ángulo Y tenemos que ver Que se vea Muy bien Todo Ahora Para hacer eso Vamos a tener Que trabajar En UDIMS Los que le explique Al inicio Es decir No solo en una cajita Sino en muchas cajitas Es decir Tomar cada parte De esas Y organizarlas En diferentes cajitas Ahora viene Ese gran proceso De las UDIMS Y de organizar Todo en las cajitas Pero eso Lo vamos a ver En la cuarta parte De esta serie De tutoriales Así que Suscríbete a este canal Si te ha gustado Porque hay muchísima gente Que ve los tutoriales Y no está suscrita Entonces suscríbete A este canal Dale me gusta Si te ha gustado Este video Comenta Si tienes alguna duda Y nos vemos En la cuarta parte Que te está apareciendo Allá arriba Le das click Y nos vemos De una Allá en esa cuarta parte Nos vemos